10 participantes estuvieron compitiendo en la cuarta versión del festival de la voz multen 2019 el cual se llevó a cabo el pasado sábado 16 de febrero en el estadio fiscal de la comuna una actividad organizada por la municipalidad y que tuvo como invitados especiales a los atletas de la risa en el humor y lo mejor de la música tropical junto a mega apuesta la jornada abrió con la presentación del ballet folclórico local huenuy para luego dar paso al reconocimiento del cuerpo de bomberos de la comuna quienes han trabajado arduamente este verano los incendios que han amenazado a multen en cuanto a la competencia el primer lugar lo ganó el muchenino david durán quien desde hace mucho tiempo se dedica a cantar a través de su banda local acto de fe y quien se mostró feliz frente a esta evaluación no me lo esperaba me siento muy feliz quiero agradecer a toda la gente linda de mucha que vino a apoyar a mi familia como les digo no no tenía idea que iba a ganar fue como una emoción que no sé no se logra explicar en este minuto pero me siento muy feliz quiero agradecer en especial a dios que siempre ha sido una persona importante en mi vida así que quiero agradecer a ustedes también a todos a toda la gente mucho y muchas gracias muchas gracias por por esto que en realidad me hace sentir muy feliz el segundo lugar lo obtuvo el angelino santiago vega y el tercero también se quedó en casa en manos de rosa elena carrido además destacamos el premio a la mejor artista popular de este festival el cual recayó en andrea betancur de concepción en la oportunidad el jurado estuvo compuesto por seno jorquera alejandro se púlveda y cristian barra personas externas a la comuna que han trabajado en el medio musical hace ya muchos años en conclusión una exitosa jornada que fue bien valorada por el alcalde jorge rivas quien se mostró agradecido al respecto bueno primero que nada muy contento agradecido del público asistente un marco de público impresionante como ha sido el desarrollo de cada una de las actividades que hemos tenido durante este verano 2019 estoy súper contento porque un joven como es david durán este triunfo llega en muy buena hora aquí hay un jurado externo que decide donde hay 10 intérpretes muy buenos competidores pero david ha estimado al jurado y así también lo creía yo fue el mejor arriba del escenario merecido triunfo el mayor de los éxitos en esta carrera un abrazo grande para él para su familia y para toda la gente que nos acompañó en el día de hoy a los artistas a nuestros funcionarios municipales que hacen que esto sea posible que entregan entretención alegría y felicidad a nuestra gente y a la gente de mulchén en especial y a la gente de la provincia y de la región que nos acompaña cada vez que tenemos estas actividades porque en mulchén el verano se vive mejor